Amigos, seguimos aquí en Expoeléctrica 2023 y estamos con mi querido amigo André, gerente de autos eléctricos de Foton. Y ahorita estamos con esta camioneta que es modelo... 2024, una Tulan. Tulan 2024, bastante bonita de hecho. Vamos a acercarnos un poquito más para que la vean y que nos expliquen cómo es la camioneta, qué es lo que tiene, qué especificaciones usted ya vía. Correcto, bueno, es una camioneta 100% eléctrica, cuenta con una batería de litio ferrofosfato de 88.5 kilowatts hora. Espérame, ¿qué es litio ferrofosfato? Porque la gente está acostumbrada a ir a litio, a poner a litio y de repente escucha muchas partes con litio, muchas partes de otras cosas. ¿Cuál es litio ferrofosfato? Es que hacer una lesión de litio con otros elementos permite densidades energéticas mejores. Con las lesiones, esta la pudiéramos encontrar como LGSP. Sería litio ferrofosfato la pudiéramos encontrar. ¿Qué caracteriza usted? La marca Kato es la mejor marca del mercado. Esta es de 88.5 kilowatts hora. Y pues tiene 2.500 ciclos de carga o 1.125.000 kilómetros. Es de la nueva generación, ya no le afecta el efecto neumoní como a otras. Por ejemplo, un ciclo de carga en otras unidades, ahorita tengo el 70, lo voy a usar más, lo cargo, 30% lo quito, ahí ha consumido un ciclo. Y en esta nueva generación, si hoy cargo un 20%, mañana un 30, yo tercero y un 50, hasta ahí es un ciclo de carga. Eso es importante porque una de las cosas que nosotros estamos manacostumbrados en México, por ejemplo en los celulares, es que ya está el 80, lo voy a cargar y ya te cuento un ciclo. Entonces, en este caso, pues ya no, o sea, hasta que cumplas con el 100% de carga, entonces ya es un ciclo de carga y esa es una ventaja. ¿Qué otra situación? Veo dos sistemas refrigerantes, uno para qué y el otro para qué. Ok, aquí tenemos el sistema de refrigeración del inversor. Como tenemos una conversión de energía de corriente alterna, bueno, directa alterna, por medio de los transistores, llegan a generar mucha temperatura. Eso necesita su sistema de refrigeración. Y este segundo tanque de refrigerante es para nuestra batería. La batería tiene sistema de gestión térmica para refrigeración, por líquido y hasta para calefacción. La idea es que todo el tiempo esté en una temperatura óptima de funcionamiento. Ok, ojo, no le pueden meter el refrigerante del verde. Esta madre debe ser dieléctrica. Es correcto, esto no es un refrigerante convencional, ya sea de tipo IAT, OAT, ninguno. Es especial dieléctrico. Ok, tiene sistema de carga. Todas las vehículos tienen sistema de carga y hay diferentes tipos de conexiones. Esta la encontramos de este lado y tenemos dos. ¿Por qué tenemos dos? La ventaja de esta unidad es que puede ser cargada en corriente alterna con un conector GBT de corriente alterna o un conector GBT de corriente directa. Entonces va a aceptar los tres niveles de carga que existen, desde 110, 220 o 480. Otra pregunta que me hacen, ¿qué pasa si yo le meto los dedos? No hay ningún problema porque realmente aquí no hay una comunicación hacia la batería hasta que no detecte por los protocolos de comunicación el cargador, energiza unos relevadores y ahí sí conecta la batería. Si no, no hay problema alguno. Es algo que ya los hemos comentado bastante, inclusive con Alan el día de ayer. Aquí tenemos la comunicación precisamente de los conectores. La comunicación de la computadora debe estar directamente conectada hacia el cargador. Si no hay comunicación, no hay carga ni de ida ni de regreso. Exactamente, la comunicación, porque por ejemplo has visto que es como una, le llaman una pistola, trae un gatillo. Cuando tú presionas el gatillo, lo que haces es conectar en serio una resistencia que le están indicando al vehículo, ¿sabes qué? Te voy a desconectar, desenergiza los relevadores, porque si no hiciera eso, al quitar yo la pistola de golpe, podría ser un arco eléctrico. Entonces, corto, ahora sí que el suministro de alimentación para que sea seguro de quitar la pistola. Ok, ¿motor en este caso? En este es un motor de corriente alterna trifásico de 130 kW. 130 kW, tienes tres fases, no significa que tengas... Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. ¿Cuál es la función de que tengas corriente alterna trifásica? Es que este vehículo ya no tiene una transmisión. Debido a electrónica y potencia, tú puedes variar el voltaje para darte velocidad y el amperaje para darte torque. Me ganaste el siguiente video. De hecho, precisamente ayer estábamos hablando de algunos vehículos que tienen transmisión. Recordemos que en los vehículos eléctricos, cuando tienes una transmisión, no significa que vayas a multiplicar el torque, sino lo que vas a hacer es ahorrar energía. Lo que necesitas es menor cantidad de consumo de amperaje. Por eso tienen la transmisión. Cuando tú tienes un motor ya trifásico de corriente alterna, lo que hace es suministrar la energía de una manera mucho más eficiente. Por eso ya no se utilizan las transmisiones. Correcto. Aquí tenemos el motor de corriente alterna trifásica directamente al eje trasero con una transmisión firma, nada más para pasarlo al diferencial y directo a las ruedas. La variación de voltaje y amperaje te da las relaciones de velocidad. Pues siempre es un gusto aprender de los mejores, como sí te lo he dicho. André tengo años de conocerlo. Él es especialista en autos híbridos y eléctricos y ahora es el gerente de aquí del motor. Nos vemos en el siguiente video.